Puerto Orayo, nací en Santander en el año 1947 y mi vida de estudiante es como cuando fui creciendo, me encantaban las matemáticas y así inicié la carrera de ingeniería de caminos. Pero me di cuenta al año que yo necesitaba algo más de humanismo, algo más que me enriqueciera. Entonces me dirigí a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, allí terminé y después ya hice oposiciones y he estado trabajando en la enseñanza 40 años hasta el mes de junio del año pasado que me jubilaron. Pero al tiempo he creado otro personaje que es el del artista. El arte me ha permitido conocer muchas gentes y muchos países. Me ha permitido ir por toda Europa exponiendo y América, concretamente Chicago, Nueva York y cinco veces en México de Efe. Tengo obra en Guanajuato, en México y en varios museos de por ahí que podéis ver en mi página web. ¿Qué me ha hecho a mí todo esto? Pues me ha hecho ser, creo que un artista para mí, único. Yo he partido de quererme y entender muy bien la pintura flamenca, de entender muy bien el movimiento surrealista, de entender muy bien un movimiento que es el cubismo y una forma de decir cómo es el expresionismo. Todo esto ha hecho de mí un personaje que, como decía antes, una pintura que en cualquier parte, guste o no guste, siempre dicen es una obra de por año. Detrás tenemos este gran mural que hicisteis vosotros, algunos igual todavía están aquí, cuando éis pequeños y en los jueves por la tarde bajaba yo o pasaba, cruzaba la carretera para trabajar con vosotros esta obra que está detrás mío. Y nada más, muchas gracias por este pequeño momento que me dais para deciros y saludaros diciendo hola. Buenos días.